Lo único que quería agregar es por ahí la importancia de todo esto para nosotros porque hoy se logró que todos los diputados nos den un apoyo y eso creo que es un lindo respaldo para esta lucha que por ahí se hace difícil pero gracias a toda la gente que está detrás de esto, que hoy en día que llegamos acá a la legislatura nos están brindando por demás de apoyo, creo que nos pone feliz porque vamos a salir adelante y sabemos que esto va a tener un final feliz para las 20 familias que estamos acá en esto peleando la gente